Vamos a ver en este vídeo los detalles del inversor cargador bidireccional Solis RAI 3K48ES 5G. Se trata de un inversor de almacenamiento de energía y su función principal es poder acoplar una batería de 48 voltios a cualquier instalación de autoconsumo formada por inversores de red o microinversores. Las características principales de este inversor es que es un inversor compatible con cualquier sistema fotovoltaico conectado a red eléctrica, acepta baterías de 48 voltios tanto litio como plomo ácido, dispone de comunicación BMS para las baterías de litio, salida de backup que nos permite tener energía en caso de que tengamos un corte de suministro con un tiempo de transferencia muy rápido de apenas 10 milisegundos. Dispone de varios modos de trabajo para poder maximizar el autoconsumo, función EMS para limitar la exportación hacia la red eléctrica, enfriamiento natural sin ventilador externo lo que simplifica el mantenimiento y monitorización wifi con aplicación gratuita para dispositivos móviles iOS Android. En este esquema podéis ver una instalación de autoconsumo habitual en la cual tenemos un inversor de red que se va a encargar en todo momento de convertir la energía que nos llega de los paneles solares en corriente alterna, lo va a inyectar por aquí y bien esa energía que estamos generando con los paneles solares bien lo autoconsumimos con electrodomésticos que tengamos conectados en ese momento o bien si nos sobra energía, si tenemos excedentes, esa energía se inyectaría hacia la red eléctrica. Este tipo de inversores normalmente no disponen de una entrada para batería por lo tanto no pueden acumular en baterías la energía y ahí es donde entra en juego este tipo de inversores cargadores como este Solis también denominado retrofit que nos permite poder añadir unas baterías en una instalación típica de autoconsumo. En este caso este inversor cargador lo que va a hacer es detectar cuando tenemos excedentes fotovoltaicos para esa energía que nos sobra de la producción fotovoltaica almacenarlo en baterías. Posteriormente cuando encendemos algún electrodoméstico y demandamos energía, si con la producción fotovoltaica no es suficiente, el inversor Solis nos va a entregar energía de las baterías para intentar comprar la menor energía posible de la red eléctrica. Como podéis ver la instalación es bastante sencilla, al inversor cargador simplemente le tenemos que hacer llegar fase y neutro corriente alterna de la red eléctrica. Por otro lado tenemos que conectar las baterías, positivo o negativo de 48 voltios que va hacia las baterías y el cable de comunicaciones CAN en el caso de que estemos utilizando unas baterías de litio. Por otro lado necesitamos tener la lectura tanto de la energía importada y exportada que lo vamos a realizar mediante este medidor de energía que va a detectar toda la energía que entra y sale de la vivienda, así como otra lectura, otra pinza que vamos a necesitar para tomar la lectura de la producción del inversor fotovoltaico o los diferentes inversores que tengamos en la instalación. Así que como podéis ver vamos a necesitar el medidor de energía que va a medir energía importada y exportada y por otro lado una pinza o sensor toroidal que va a medir la producción de los inversores fotovoltaicos. Otra de las peculiaridades que tiene este tipo de instalación de autoconsumo es que si perdemos la conexión con la red eléctrica ante un corte de suministro nos vamos a quedar sin electricidad incluso aunque tengamos energía fotovoltaica, incluso aunque haga sol, el inversor de red se tiene que desconectar siempre que pierda la conexión con la red eléctrica. Así que sería otra de las ventajas de poder añadir un sistema como este, un retrofit o inversor cargador como es el caso de este Solis, dado que ante un corte de suministro vamos a tener una salida de emergencia que va a estar alimentada a través de la energía que tengamos acumulada en las baterías. Así que esta sería otra de las ventajas que tienen este tipo de sistemas de autoconsumo en los cuales añadimos acumulación para poder maximizar el autoconsumo, poder almacenar los excedentes fotovoltaicos, poder utilizar esa energía para alimentar las cargas y los circuitos cuando no tenemos producción fotovoltaica y aparte también ante un corte de suministro podemos tener esta salida de emergencia que nos serviría para poder seguir teniendo electricidad en la vivienda. Bueno aquí podéis ver los accesorios que vienen incluidos con este inversor cargador. Como podéis ver nos adjuntan el soporte de pared. Este soporte tiene que estar correctamente fijado en la pared. Una vez que está fijado ya podemos colgar el inversor sobre este soporte. Podéis ver que nos adjuntan también los tornillos y los tacos para poder fijar el soporte en la pared. Tenemos también aquí unos prensas topa para los cables de comunicación para mantener el grado de protección. Los cables de comunicación entre el inversor y la batería, el BMS de la batería en caso de utilizar unas baterías de litio. Comunicación CAM. Aquí tenemos el cable de comunicaciones entre el medidor de energía y el inversor, unos 5 metros. Por aquí tenemos los cables de potencia entre el inversor fotovoltaico y la batería, positivo y negativo para las baterías. Este cable iría desde el inversor hasta la caja de fusibles o protecciones y de ahí ya conectaríamos el cable que iría hacia las baterías. Podéis ver como también nos adjuntan la antena wifi para la monitorización. Por aquí tenemos la pinza o sensor encargada de medir la producción de los inversores fotovoltaicos. Esta pinza la tenemos que situar en el cable de fase que llega de los inversores fotovoltaicos que tengamos en la instalación para que este inversor cargador tenga en todo momento la lectura de la producción fotovoltaica. Por aquí podéis ver que también nos adjuntan, viene incluido, el medidor de energía que va a ser el encargado de medir toda la energía importada y exportada de la red eléctrica. Como podéis ver es de medida indirecta, lleva una pinza o sensor que tenemos que situar en el cable de fase que llega de la acometida eléctrica. Aquí en la parte inferior podéis ver todas las conexiones del inversor fotovoltaico. Aquí es donde conectaríamos la batería de 48 voltios positivo y negativo que iría hacia la batería. El cable de comunicaciones con el VMS, en este caso el protocolo CAM, iría aquí en este conector. Después tendríamos que conectar la pinza o sensor que va a medir la producción fotovoltaica de los diferentes inversores que tengamos en la instalación. La comunicación con el medidor de energía iría en este puerto. Aquí conectaríamos la antena wifi para poder monitorizar o en el caso de que necesitemos otro tipo de comunicación como puede ser comunicación por cable con el router de internet. Conectaríamos aquí el dispositivo para poder comunicarnos con un router a través de cable, GPRS, etc. Aquí podéis ver las conexiones hacia la salida de cargas críticas, la salida de backup y en la parte inferior es donde tenemos que conectar la entrada de la red eléctrica. Fase, neutro y toma de tierra. En cuanto a las especificaciones de este inversor cargador hay que señalar que es un inversor de una potencia máxima de 3 kW. Esta sería la potencia máxima que podemos conseguir a la salida de corriente alterna. Esta sería la potencia máxima que puede inyectar. En cuanto a la batería hay que señalar que acepta baterías de 48 voltios y podríamos llegar a cargar y descargar las baterías hasta 60 amperios de corriente máxima de carga, tanto de carga como descarga. En cuanto al rango de voltaje de la batería podemos ir desde los 42 voltios hasta los 58 voltios. La capacidad de almacenamiento de la batería iría desde los 50 amperios hora como mínimo hasta los 2000 amperios hora como máximo de capacidad de batería. En cuanto a la salida de backup hay que señalar que podemos conseguir una salida de 3 kW de potencia máxima hacia la salida de cargas críticas. El tiempo de transferencia es menor de 20 milisegundos. Esto significa que si perdemos la conexión con la red eléctrica ante un corte de suministro el inversor va a conmutar rápidamente en menos de 20 milisegundos y nos va a entregar energía de las baterías hacia esta salida de cargas críticas. Por lo tanto los electrodomésticos, ordenadores, iluminación, etcétera que estén conectados en esta salida de backup no van a notar el cambio, no se van a desconectar ante un corte de suministro. En cuanto al grado de protección es un inversor cargador que tiene un grado de protección IP65, es apto para instalaciones en exterior, aquí podéis ver las medidas y un peso aproximado de unos 12 kilos. En cuanto a las comunicaciones hay que señalar que es un inversor que dispone de comunicación RS485 para comunicarse con el medidor de energía, comunicación CAM para comunicarse con las baterías y trae de serie también un adaptador Wi-Fi que nos sirve para monitorizar de forma local este inversor. A través de esta aplicación que estáis viendo ahora en pantalla podemos monitorizar de forma local conectándonos directamente al Wi-Fi que genera este adaptador. Aquí podéis ver los flujos de corriente de la instalación en este momento. Podemos ver información en tiempo real del inversor como puede ser la batería, el estado de la batería, el estado de la red eléctrica o el estado de la salida hacia cargas críticas. En el caso de que necesitemos monitorizar de forma remota a través de internet vamos a necesitar opcionalmente este adaptador para poder emparejarlo a la plataforma Solis Cloud y de esa forma poder monitorizar a través de internet. Así que estos serían algunos de los detalles más interesantes de este inversor cargador retrofit del fabricante Solis. Como veis una alternativa muy interesante a la hora de poder añadir en una instalación de autoconsumo baterías, tener baterías para poder acumular y maximizar el autoconsumo.